Como anunció el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud de Yucatán a partir del sábado 30 de junio, iniciará la ley seca en todo Yucatán y se prolongará hasta el lunes 2 de julio a las 11 horas. En un sondeo realizado, la mayoría de la ciudadanía ve con buenos ojos esta disposición, pues señalan que se toman las medidas necesarias para garantizar una jornada electoral pacífica. Estoy de acuerdo para que puedan votar bien los ciudadanos, pero hasta ahorita tiene que aceptar lo que la ley decida, y así debe de ser también, porque sabes que en las votaciones a veces, si hay personas que están tomadas, puede haber más problemas de lo que siempre pasa o lo que pasa siempre cuando hay votaciones. Pues yo creo que sí está bien, porque pues toda la gente no toma y en sí, toda la gente pues está bien, porque pues si de por sí está duro, hay problemas y muchas dificultades, pleitos y todo, y habiendo trago y habiendo cerveza, pues yo creo que está bien así. Pues sí, porque luego podría haber conflictos entre varios miembros de otros partidos y podrían llegar agresiones. Pues he visto que sí, están yendo a comprar souvenir de alcohol en algunas tiendas, se surten para ese día. Pues está bien, que se respete, por seguridad, claro, seguridad, sí, como dice que las autoridades lo vean igual. Está muy bien, está muy bien, porque a lo largo de la embrutez y de las votaciones, pues peor, pero empieza más que nada más de votar tonterías, piensen bien antes de votar. Pues la verdad sí, porque para que se pueda votar bien, sí, para que no haya problemas, ya paz, todo. Sin embargo, algunos señalan que falta vigilancia por parte de las autoridades para que la ley seca se respete en su totalidad. Según dicen que la ley seca, pero a veces no lo respetan. A veces a guardadas andan vendiendo los licores y eso pues no debe ser, ¿no? Si realmente hay autoridades, deben de ver, de realmente ver en las esquinas o en las casas para que realmente haya la ley seca. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivisión.